Bien, ahí estamos. Vamos a hablar de varios temas, varios temas, bueno, uno de los temas que más estuvo sonando, Mauricio, tiene que ver con el tema del hospital, la situación del hospital, el famoso tema de los ascensores, que bueno, todavía no están los tiempos de la licitación. ¿Alguna novedad? ¿Cómo está este tema? No, va avanzando muy bien el proceso de licitación de lo que es el recambio de los dos ascensores del Hospital Santa Marina el 3 de septiembre, es decir, la semana que viene, es la apertura de ofertas, se supone que va a haber varias empresas interesadas, así que bueno, con expectativa, en el hospital se está desarrollando desde el principio de año un plan de inversiones muy importante. Perdóname, varias empresas, había una sola, ¿se sumó alguna segunda? Porque creo que estaban buscando que se presente también una demanda. Sí, no tengo la confirmación, sé que se ha invitado, por supuesto, y se aspira a que la mayor cantidad de empresas posible, siempre en una licitación, cuando más ofertas hay es mucho mejor. No había, digamos, muchos interesados en su momento, de hecho había habido uno solo. Sí, sí, había habido, no, en realidad había habido dos presentaciones, una había quedado fuera del proceso de licitación al momento de abrir las ofertas, por una cuestión técnica, una cuestión administrativa, no cumplía con requisitos, así que tuvo que quedar necesariamente afuera, pero se presentaron dos empresas. Mauricio, ¿se sabe de qué monto se está hablando para esta próxima licitación, aunque sea una base? Sí, sí, el monto fue actualizado, 3.840.000, creo, 3.800.000 pesos, bueno, realmente... Para los dos ascensores. Para los dos ascensores, y la oferta anterior, creo que la licitación anterior se había hecho en 2.300 o 2.400, bueno, justo el proceso de devaluación. Y pese a estos inconvenientes económicos, recién lo estábamos charlando un poco con Claudio, hay que tener en cuenta que desde que se aprobó el presupuesto de este año del municipio, que fue allá por diciembre del año pasado, y mejor dicho, desde que se confeccionó el presupuesto, que se empezó a proyectar, que fue en octubre del año pasado, podemos decir que el poder de compra del presupuesto, con lo que uno puede adquirir con el presupuesto, se ha devaluado en un 50%. Entonces, es decir, hoy el municipio cuenta en términos, digamos, de poder de adquisición del presupuesto con un 50% menos, con lo cual implica una situación... ¿Dónde se va a recortar? No, básicamente se han tomado medidas que tienen que ver con ser muy eficiente en el gasto, digamos, cuestiones que van desde la mínima, desde el cuidado de los recursos energéticos, de la electricidad, del gas... Con linterna que entra en el municipio a la tarde. Sí, limitación de todo tipo de viajes, salvo los imprescindibles de gestión, bueno, una serie de medidas. Con eso creo que se ha dado un paso importante en la medida en que no ha sido hasta el momento necesario recortar ni obras, por un lado, que es una de las prioridades y una de las cosas que ha decidido el Intendente, tratar de no recortar ningún tipo de obras. ¿Y solo con medirse en esas cuestiones se ahorra el 50%? No, bueno, tiene que ver con cuidado, por ejemplo, también de las horas extras. Bueno, un montón, es un paquete de medidas que en cada área sabe, digamos, cada área tiene la indicación de cuidar muchísimo el presupuesto que tiene asignado, de ser lo más eficiente posible. Por supuesto, algunos tipos de eventos que por ahí no son prioritados también han sido suspendidos y recortados, pero digamos, hay una línea clara que es no tocar, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la inversión en salud, no tocar de ninguna manera la inversión en desarrollo social, en acompañamiento a las familias vulnerables y, por supuesto, no tocar también en la medida de las posibilidades las obras proyectadas y las que están consideradas como prioritarias. Pese a este contexto, la verdad que lo puedo relacionar con esto del hospital. En el hospital se vienen haciendo desde el principio del año más de 20 intervenciones con inversiones millonarias que tienen que ver con el mejoramiento de infraestructura, reparaciones de las cuestiones eléctricas, distintas salas del hospital, recondicionamiento en general, compra de apartología muy importante. Y en cuanto a las obras públicas en general, bueno, 150 cuadras terminadas ya de pavimentación, repavimentación a cordón cuneta, obra de gas y cloaca en distintos barrios, las urbanizaciones siguen en marcha. ¿No va a quedar nada inconcluso, Mauricio? No, esperemos que no. El municipio hace todos los esfuerzos. Ustedes saben que muchas de las obras que el municipio ejecuta fueron gestionadas ante la provincia y la Nación. Afortunadamente, en los últimos días, Nación remitió muchísimos de los fondos que se adeudaban. Por un lado... Hubo mucho reclamo ahí, ¿no? El intendente reclama y gestiona de manera permanente. Cada vez que tiene una oportunidad ante una autoridad nacional, ante un funcionario provincial o nacional, según corresponda, permanentemente está conversando. Con la carpeta y además pidiendo que se agilicen los pagos que muchas veces, por cuestiones burocráticas también, se demoran. Y bueno, el municipio hizo frente al pago de muchísimas de las obras en marcha con recursos propios. Que bueno, ahora afortunadamente están ingresando. Ingresaron 22 millones por las urbanizaciones que están en desarrollo. Ingresaron un total más o menos de 15 millones por obras de pavimentación que también están en marcha y muchas de esas ya fueron pagadas por el municipio. Por supuesto, vuelvo a recalcar que hay que tener en cuenta que esos 22 millones o sumados a esos 15 millones que entraron, hoy no representan lo mismo que cuando se comprometieron o cuando se iniciaron las obras. Bueno, ahí hay que hacer toda una ingeniería financiera. El objetivo del intendente es, por supuesto, como siempre, garantizar la solvencia del municipio, poder seguir prestando los servicios con la mejor calidad posible, pagar salarios. Y creo que Tandil en ese sentido está mucho mejor que otras ciudades que tienen problemas graves desde el punto de vista financiero. Me parece que tiene que ver con la buena administración y saber acomodarse a los escenarios. Está el licenciado Mauricio Acosta, subsecretario de Comunicación, compartiendo el desayuno con nosotros. Mauricio, queremos saber cuál es tu postura y tu análisis al respecto de un debate que hubo en los últimos días con el tema Protección Ciudadana, el alquiler del edificio de Pinto y además que tiene que ir a dar algunas respuestas a Tileo de la Magiora al Consejo. ¿Sabés esto cuándo se va a desarrollar? Bueno, el secretario de Protección Ciudadana lo dijo, en los próximos días está agendado, no tengo la confirmación del día exacto, pero por supuesto que va a subir como lo hace habitualmente. Hay un plan... Los concejales dicen que no lo hacen. Dicen que no, que no sube, que tiene que hacerlo cada tres meses y que no ha ido. Bueno, Tileo está a disposición, creo que lo ha repetido él, está a disposición. Me parece que será una cuestión que debe acordar el día y el horario en el que se deben encontrar. Pero el secretario de Protección Ciudadana, como todos los secretarios, están a disposición. A veces, bueno, por supuesto una cosa es que el concejal quiera que todos los días suba al secretario. No, 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 tres meses quieren. Bueno. Que hay una ordenanza. Que hay una ordenanza que se lo establezca. Lo que está claro es que el secretario de Protección Ciudadana lo ha dicho, que va a tener una reunión con todos los bloques, seguramente va a ser en estos días y por supuesto lo va a cumplir. Hay un plan de inversiones también muy importante que se está llevando a cabo. Creemos nosotros con buenos resultados, aunque en materia de seguridad es lo mismo que en salud. Nunca alcanzan los recursos, nunca uno logra los objetivos. Pero Mauricio, si alquilamos un edificio que no lo usamos, no nos van a alcanzar los recursos. Pero ¿qué tiene que ver eso con...? No, con Protección Ciudadana. No, tiene que ver con los recursos. Bueno, los recursos, pongamos en contexto algo, los recursos para la compra de edificios son recursos afectados que estaban guardados desde hace dos años y que la provincia de Buenos Aires había enviado a los municipios para el desarrollo justamente de la infraestructura de cámaras de sistema de protección ciudadana. Claro, por eso de un montón de cosas. Son recursos afectados, no son recursos que se puedan utilizar para otra casa. Pero no son recursos afectados para un alquiler de un edificio que no se utiliza, son para Protección Ciudadana. Se va a utilizar en la medida en que se avance y se obtenga la aprobación del Consejo Deliberante para avanzar en el sistema de compra. Lo que Paola plantea es que mientras tanto, digamos, se está pagando un alquiler por algo que no se utiliza. Sí, está bien. Y si después no se aprueba, esa plata se pierde. No necesariamente. Lo que sí queda claro es que el centro de monitoreo que ha crecido de manera exponencial necesita un edificio propio, necesita un lugar propio, no puede estar en lugares donde, sobre todo, tengamos en cuenta el traslado de los equipos que son todo lo que sean los discos rígidos, los equipos de aire acondicionado que necesitan para que funcionen las 24 horas. Digamos, trasladar eso de manera permanente tiene un costo altísimo. Entonces, justamente la idea de la adquisición del edificio tiene que ver con esto, con establecer un lugar que sea propio y que permita que de manera definitiva se instale el centro inteligente de monitoreo, como lo llaman desde la Secretaría de Protección Ciudadana. Ahora, la polémica que se ha generado es por qué ese lugar, que podría instalarse en un lugar, digamos, fuera de las cuatro avenidas, digamos, donde económicamente... Bueno, pero esos son criterios que cada uno puede tener. Sí, pero tiene que ver con el recurso, digamos, vamos a pagar más o menos, también tiene que ver con eso y que, más allá de que sean fondos afectados, es dinero que se está utilizando para pagar un centro de monitoreo que podría funcionar o en pleno centro o en un lugar más alejado, con la diferencia económica que tendría eso. Bueno, pero esos son criterios que el Secretario de Protección Ciudadana ha explicado, me parece... ¿Y el Intendente qué piensa? El Intendente, por supuesto, que avala lo que dice el Secretario y, digamos, en la dirección siempre es así. Me parece que los criterios, vos estás planteando un criterio personal, digamos, el Secretario tiene otro... No, económico, el mío es económico. El mío es un criterio económico. Está bien, pero el Secretario tiene sus argumentos, los ha expresado y ha elevado al Consejo Deliberante, como tantos otros temas, para que se discutan, me parece que eso es justamente la democracia y el rol que tiene el Consejo Deliberante, la posibilidad de discutir, digamos, acá no vino un paquete cerrado, no se hizo una propuesta y se dijo se va a hacer de cualquier manera, no. Se hizo una propuesta y se elevó al Consejo Deliberante como corresponde. Pero mientras tanto estamos pagando un alquiler porque... Bueno, las justificaciones, el Secretario fue muy claro de por qué se alquiló cuando surge la oportunidad que el valor estratégico que tiene la propiedad, las condiciones que tiene la propiedad, digamos, las ventajas económicas tienen que ver con la facilidad de las reformas necesarias, que son mucho menos que en otros lugares. Pero es, a ver, es un rectángulo con techo. Sí, exactamente. Bueno, justamente eso es lo que permite la posibilidad de instalar todo el equipamiento y no tener que hacer obras costosas, por ejemplo, de tirar paredes o demás. Se pueden hacer subdivisiones fácilmente. Pero bueno, tampoco me quiero meter en criterios muy puntuales que desconozco, pero me parece que el Secretario de Protección Ciudadana ha sido claro y vuelvo a repetir, y están en el Consejo Deliberante para su discusión y su tratamiento, que bueno, ahí saldrá y habrá un intercambio y habrá distintas posturas y veremos qué sucede. Perfecto. Bueno, por otro lado, ¿cuál es la situación de Internet y de la conectividad en la ciudad de Mauricio? ¿En los lugares públicos o también en algunas escuelas? En realidad, bueno, la situación creo que es normal. Sé que hay un trabajo muy importante que se está haciendo desde el área de innovación tecnológica del municipio y desde la Secretaría de Gobierno para ir mejorando. Sé que, bueno, que habitualmente puede haber inconvenientes en algunas escuelas. Recordemos que el municipio tiene un programa que facilitó el acceso a Internet a todas las escuelas del Partido del Tandil. Sí, justamente por eso te hacía la pregunta... Hugo González dijo que en las escuelas se había ido a colocar Internet, pero definitivamente después dentro del colegio no había Internet. O por ahí solo en un sector o solo bajaba una computadora. No, no, puede ser que haya algún inconveniente puntual en alguna escuela, que se cae como pasa en nuestras casas, que se rompe un módem, que haya que cambiarlo. Pero, digamos, esto no es nuevo. Además, hace por lo menos cinco años que el municipio desarrolló este programa, que fue avanzando gradualmente y después llegó a abarcar a todas las escuelas, tanto de la zona urbana como de la zona rural del Partido del Partido del Tandil. Sí, pero hoy hay muchas que no tienen Internet. Bueno, habrá que ver cuál es la situación. Sí, sí, digamos, hay que ver cuál es la situación. Si tiene que ver con la conexión interna, si tiene que ver con la provisión del servicio por parte de las grandes empresas que proveen Internet, lo desconozco, pero lo averiguaremos con todo gusto. Y, por ejemplo, los lugares que debe haber Internet en espacios públicos, no sé, la plaza, que dice que hay Wi-Fi. La plaza y el centro de asilo abierto. Sí, sí, funciona. ¿Funciona? Ay, a mí no me agarra. No, a mí no me agarra. Hace una semana y media atrás, yo tenía conectado en el teléfono, hace una semana y media atrás, digo, hoy, pero bueno, se puede tranquilamente averiguar y hacer un chequeo de que esté funcionando todo a la perfección como corresponde. Vamos a ir a probarlo a la plaza y al centro de asilo abierto. ¿Cómo no? Al cielo de asilo abierto. Perdón. Centro comercial. Al centro comercial de asilo abierto. Ahí está. Mauricio Acosta está con nosotros. Dejemos algunas preguntas para el próximo bloque. Hubo una crítica del concejal Iparraguirre que dijo que al intendente le falta anclaje en la realidad. ¿Podemos hablar de eso? A ver qué pensás. Por supuesto. Vamos a ver cómo anda también el tema del acuerdo del Bicentenario. ¿Querés hacer alguna otra pregunta? No, el acuerdo del Bicentenario y también que nos comente alguna decisión más que se está tomando, bueno, frente a este recorte de provincia para los municipios y también, bueno, el tema de evaluación en la situación económica. ¿Cómo no? Está Mauricio Acosta con nosotros, hablando de todos los temas. El desayuno de Tandil despierta con el subsecretario de Comunicación, Mauricio Acosta. Y preguntarte, Mauricio, respecto de los dichos del concejal Rogelio Iparraguirre que muchas veces al intendente tiene falta de anclaje en la realidad. ¿Qué pensás de eso? Bueno, me parece que cualquiera que conoce al intendente, no desde ahora, sino desde hace varios años, sabe y puede dar fe que si hay alguien que recorre la ciudad, que está todos los días, no para las campañas electorales, sino todos los días, los 365 días del año, caminando la ciudad, recorriendo cada barrio, entrando en la casa de las familias, en los comercios, en las empresas. Si hay alguien que tiene anclaje con la realidad, es seguramente el intendente. Me parece que hay pocos, quizás, dirigentes opositores que pueden decir lo mismo y que recorren la ciudad como la recorre el intendente. Así que me parece que se responde sola a esa crítica, porque si hay algo que ha distinguido desde siempre, vuelvo a repetir al intendente, es el contacto con las instituciones y con los vecinos de manera constante. Cualquier vecino y cualquier institución lo puede decir cuántas veces se reúne, se encuentra o charla con el intendente. Y me parece que la realidad habla por sí sola, vuelvo a repetir, en un contexto difícil, en un contexto en el que los presupuestos y todos los recursos que los municipios tienen han sufrido una pérdida de poder adquisitivo importantísimo. Aún así, Tandil, este año ha tenido un año de inversiones, de desarrollo de obras públicas, de pavimento, de repavimentación, luces LED. Ya todas las avenidas de Tandil, por lo menos las principales, tienen luces LED y se está avanzando hacia algo que aspira el intendente Lung, y es que toda la ciudad de Tandil, en un prazo razonable, cuente con luces LED. Una gran apuesta, bueno, algo que le ha pedido al directorio de la usina que lo evalúe y en eso se está trabajando. Las inversiones en salud, los programas en materia de desarrollo humano, de desarrollo social, un municipio activo aún en tiempos difíciles. Que no solamente tiene que ver con un municipio y con el liderazgo de un intendente. Tiene que ver con que Tandil es una ciudad que, sin duda, aún en contextos difíciles, todos podemos repasar la historia, siempre ha estado, tiene una capacidad emprendedora, una capacidad solidaria, una capacidad de esfuerzo y de trabajo conjunto que la distingue y es lo que hace que pueda sobrellevar las situaciones, aún en contextos más difíciles, seguir creciendo, seguir proyectándose y seguir pensando en el futuro, porque eso también es importante. A mí me parece que cuando hizo estas declaraciones y Parraguirre, no se centraba tanto en si el intendente recorría o no la ciudad, sino en las prioridades, ¿no? Porque él hablaba justamente de lo que hablábamos en el bloque anterior, los 55 mil pesos que se pagan para el local, que, bueno, se intenta que sea de protección ciudadana. Creo que tiene que ver más con esas prioridades. Vuelvo a repetir, las prioridades están muy claras para el intendente desde siempre y cualquiera lo puede saber. Uno agarra el presupuesto municipal y se da cuenta cuáles son las prioridades. Salud pública es una prioridad, por eso Tandil tiene unos indicadores sociosanitarios como los que tienen mortalidad materna cero desde hace años, una mortalidad infantil que está entre las más bajas de la provincia. La prioridad está puesta en la atención de las familias vulnerables, en el desarrollo humano y social. La prioridad está puesta en un plan de inversiones de seguridad que empieza a dar sus frutos, aunque no alcance y siempre hay que redoblar el esfuerzo. Bueno, las prioridades están puestas ahí. Y también, aparte del trabajo en las prioridades y en las cuestiones más urgentes, como pueden ser determinadas obras, que por supuesto nunca alcanzan. Quiero decir, se han repavimentado 150 cuadras, pavimentado y repavimentado 150 cuadras, y sin duda que faltan muchísimas más. El trabajo no se termina, pero lo importante es trabajar, hacerlo todos los días. Digo, también es importante planificar y pensar la ciudad en el futuro, porque yo escuchaba algunas críticas de algún concejal referido, por ejemplo, a la posibilidad de compra de metán, ¿no? Bueno, y para irle también lo decimos. Bueno, justamente de la crítica, como diciendo, bueno, en este contexto. La ciudad, Tandil ha crecido y se ha desarrollado justamente porque ha habido instituciones y gente que siempre ha pensado de manera estratégica hacia el futuro, que ha pensado en la ciudad del futuro. Y, digamos, es la obligación de los gobernantes pensar en el hoy, atender los problemas de hoy, pero también planificar y pensar la ciudad del futuro. En esto de pensar la ciudad del futuro también está, es el acuerdo del Bicentenario. Digamos, el acuerdo del Bicentenario no se puede detener por qué hay una coyuntura económica difícil. Hay que hacer las dos cosas. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes que hay que seguir pensándolas. Y en el caso de Metán, digamos, he escuchado argumentos que la verdad que no se corresponden con la realidad. El municipio jamás, o el intendente jamás habló de afectar recursos del municipio en la construcción de un centro cívico. Lo puso a consideración justamente del Consejo Deliberante para el debate. El Consejo Deliberante no solamente va a poder opinar sobre, llegado el momento, adquirirlo o no adquirirlo, de qué manera, qué bienes va a vender el municipio. No solamente va a poder opinar, sino que va a tener que votar y decir sí o no. Con lo cual, el intendente justamente me parece con una mirada que yo en eso creo, sin duda, que es el dirigente de Tandil que piensa como un estadista y que trasciende el rol político. Está pensando en el mañana. En la dirección en la que van todas las ciudades del mundo, que es descentralizar por un lado y generar nuevas centralidades, digamos, para evitar la fragmentación urbana, los problemas de exclusión social. Todas las ciudades están pensando en generar nuevos centros en los alrededores. Bueno, en este sentido va esta idea de un centro cívico, ahí en la avenida Lunghi. ¿Y por qué no ponen también en los alrededores el centro de monitoreo? Si es la idea de las ciudades. Bueno, está bien, pero una cosa es un centro cívico. Bueno, pero además eso tiene cuestiones técnicas, no es una cuestión de capricho, porque va anulado. No, la técnica, hoy con la fibra óptica lo podés poner donde quieras, en el medio del campo si llevas la fibra óptica. Está bien, por eso digo, pero hay una serie... ¿Con qué empresa llevará la fibra óptica? ¿Eh? Bueno, no sé. ¿Y pagamos en dólares o en pesos? Hay una serie de argumentos que el secretario de Protección Ciudadana dio, uno los puede compartir o no, pero están, digamos, no es un capricho. ¿No es un capricho? Por supuesto que no, pero, Claudio, ¿cómo...? No, yo te pregunto porque, a ver, a ver, déjame... ¿Alguien puede tomar una decisión por capricho? Déjame decir esto. Sí, se puede. Sí, también se podría, pero digo... A ver, si estamos hablando de un edificio... Pero no vamos a volver a discutir otra vez sobre el mismo tema, porque no soy especialista tampoco. Vos tenés un edificio que tiene cuatro paredes y un pecho. No quería ir tan, no quería ser... Bueno, yo podría decir que... No quería ir a las susceptibilidades del dueño. Yo podría decir que es el lugar ideal para desarrollar cualquier tipo de oficina. Bueno, pero ¿por qué no haces, digamos, en un terreno municipal, en las afueras, cuatro paredes y un techo y armás todo ahí adentro? Te va a salir hasta más barato. Bueno, pero no es una cuestión de que... No sé cómo se va la fibra óptica. Bueno, por eso, no... No, no sé... Lo que no podés, que opines como cualquier ciudadano, está perfecto. Digo, lo que uno no puede pensar es que se toma una decisión o se avance en un sentido de una decisión por capricho. Hay una fundamentación que uno puede compartir o no. Me parece que tiene que ver también, Claudio, esto con... Nosotros queríamos charlar con Atilio de la Maggiura, habíamos quedado en un día y en un horario que iba a venir acá, nos pidió postergar ese tiempo porque primero quería ir al Consejo Deliberante. Se están dilatando los tiempos, por lo que veo, y me parece bien que primero vaya al Consejo y después al medio de comunicación. Totalmente. Totalmente de acuerdo, pero se están dilatando, pero la idea era charlarlo y preguntarle cuáles eran esos fundamentos, porque además, Mauricio, no tiene nada que ver ese edificio con lo que se había pedido en el proyecto el año pasado, que este edificio no reúne los requisitos que se habían presentado para la licitación para que se licite un edificio el año pasado. ¿Vos te acordás? Con el costo final de la compra supuesta del edificio de la calle Pinto en dólares, algunos concejales dicen que por un monto menor se terminarían de comprar los terrenos de... Bueno, yo creo que muchas veces hacen cuentas de almacenero, me parece que hay que mirar los expedientes, hay que estudiar, el secretario va a ir a dar la explicación y va a dar los fundamentos, digamos. El secretario Atilio de la Majer es una persona seria, estudiosa, responsable, que actúa con mucha responsabilidad, así que no tengo ninguna duda que va a aclarar que pueda haber criterios divergentes, opiniones distintas, me parece perfecto, de eso se trata la democracia y la gestión pública, digamos. Hay iniciativas que necesitan el debate, a veces necesitan el perfeccionamiento con el aporte de distintas miradas, bueno, se verá en su momento. Volvimos al tema... Volvamos al Acuerdo del Bicentenario porque sé que hay trabajos que se están haciendo en distintas comisiones, ¿cómo está eso? No sé si se puede hablar de comisiones más avanzadas, menos avanzadas, pero ¿qué lectura haces de eso? Y justamente, bueno, que hablábamos sobre el tema de pensar la ciudad del futuro e ir avanzando en el presente, en lo que es la ciudad del futuro, el Acuerdo del Bicentenario justamente es eso, es un espacio plural, democrático, de intercambio de ideas para pensar las políticas públicas hacia el Tandil de los próximos años, pensar en políticas públicas concretas y a implementarse en este camino al 2023 en el que Tandil va a cumplir sus 200 años. Y hay datos que son muy importantes y que muestran el crecimiento del Acuerdo del Bicentenario y la participación. El Acuerdo del Bicentenario arrancó con la firma de 50 instituciones, bueno, o sea, son 76 las instituciones que están participando. Se han ido sumando en los meses después de la firma otras 38 instituciones. Hay más de 250 personas que están participando directamente, digamos, representantes de organizaciones, de la universidad, del municipio, directamente, más todos los indirectos que participan. Hay 43 reuniones, hasta la semana pasada, 43 reuniones de trabajo ya concretadas en los 10 ejes estratégicos. Y el próximo 7 de septiembre, a las 18.45 horas en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario, se va a hacer la segunda reunión plenaria donde van a estar todas las instituciones y donde se va a dar el primer informe de avance. Es decir, cada eje estratégico, cada mesa temática de las que se han logrado conformar, van a brindar sus avances en esta primera etapa. Una primera etapa que fue la de constitución de los ejes, constitución de las mesas, diagnóstico, ideas preliminares. Ahora llega el momento de esta segunda etapa que en base a todos esos insumos es empezar a delinear las propuestas. Mauricio, ¿qué pensás respecto de algunas personas, como por ejemplo el encuestador Oscar Negro que dice que el acuerdo bicentenario son fuegos artificiales? Ah, que cada uno. Primero esa pregunta ya la respondí en una ocasión anterior. No, pero ahora lo volvió a decir acá en vivo. Pero también el público se actualiza, el público se renueve. Pero dijo hace muy poquito. Pero lo volvió a repetir entonces. Bastante reciente. Que eran fuegos artificiales y en realidad te quería preguntar a raíz de esto también y respecto de algunas encuestas y algunos números y ya comenzó la campaña 2019. Bueno, vamos a dividir. Bueno, primero lo del acuerdo del bicentenario. Respondo con estos números, con el enorme trabajo que está haciendo el municipio con la universidad como socio estratégico, un compromiso realmente admirable de todos los que participan tanto del municipio como de la universidad y todas las instituciones. 76 instituciones de Tandil que están representadas, todos los sectores, están participando del acuerdo del bicentenario. Se han realizado 43 reuniones, se ha formado un archivo digital con esas reuniones y con ese trabajo que ya tiene más de 200 archivos. Se generó una biblioteca virtual que tiene más de 200 archivos ya generados. Esos son los resultados concretos. La respuesta es el trabajo y es eso. También en aquella ocasión, lo dije, sin duda que es una experiencia pionera, es una experiencia novedosa en el que haya una idea de gestión asociada, es decir, de involucrar en el debate público de las políticas públicas a instituciones y a distintos sectores de la comunidad. Es lógico que haya ciertos resquemoros, ciertas dudas. Bueno, con el transcurrir de los meses, yo creo que se ve que el acuerdo no solamente se sostiene, se amplía y seguramente el 4 de abril del año que viene va a haber cuestiones concretas para plantear. Pero déjame decirte algo también. Ya hay cuestiones concretas del acuerdo del bicentenario que puedo nombrar. Los circuitos electorales se dio en el marco del acuerdo del bicentenario y ya fue aprobado por el Consejo Deliberante. Las gestiones por el Teatro del Cervantes se han hecho en el marco del acuerdo del bicentenario. Las gestiones por recuperar el proyecto de lo que es todos los edificios judiciales en calle Uriburu, que había un cierto compromiso del Estado Nacional, más la creación del juzgado federal para Tandil, está en el marco del acuerdo del bicentenario a partir del trabajo conjunto con la Asociación de Abogados. Se está trabajando en un plan forestal del bicentenario que pronto se va a comenzar a materializar. Bueno, esas son cuestiones concretas. Bien. Elecciones 2019, algunos comenzaron la campaña. Sí, es probable que mucha... Cuando uno vea ciertas declaraciones o vea ciertos posicionamientos de dirigentes opositores, puede decir que algunos arrancaron su campaña. ¿Opositores y medio opositores? Digo, algunos por ahí medio... No, 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 Marcos Nicolini concretamente. No, 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 en general. Vuelvo a repetir lo que ha dicho el Intendente y cualquier funcionario que le pregunte va a decir lo mismo. Hasta marzo. Falta una eternidad, digamos, hoy con el contexto que existe, con las dificultades y además con la cantidad de cosas que hay para hacer en Tandil y de proyectos que concretar, digamos... ¿No acelieron un poco los pasos que ya nuevamente comenzó el timbreo? Muchas personas ya se están posicionando de un lugar o del otro. ¿Esto no apura un poco los camites? Yo creo que realmente plantear una campaña anticipada ahora es totalmente erróneo, fuera de término. Cualquiera puede hablar con cualquier vecino de Tandil y saber qué cosas le preocupan y qué cosas no, digamos. Si hay algo que seguramente no le preocupa es una campaña electoral, las discusiones por candidaturas. Hay un cronograma electoral, claro, que comenzará ya por marzo del año que viene. Se comenzarán a perfilar candidatos, espacios, debates, habrá paso en agosto, elecciones en octubre. Bueno, ese es el calendario, pero realmente plantear escenarios electorales, discusiones electorales ahora, digamos, parece que está absolutamente fuera de foco. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El licenciado Mauricio Acosta, subsecretario de Comunicación, hablando de todos los temas. Exactamente, nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.